Ciencia Segura El sistema desarrollado por el grupo de neurocomputación del CIMBESTAP Unidad Guadalajara, liderado por el científico Félix Francisco Ramos Corchado, está basado en un software llamado SOTFA Framework. Este proyecto comenzó en Francia y se liberó para que los especialistas que lo deseen puedan tener acceso a él sin problema, bajo las reglas de software código abierto, ya que uno de sus objetivos es promover la colaboración entre grupos de investigación de todo el mundo. Ramos Corchado mencionó que la principal ventaja que tienen con respecto a otros desarrollos similares es que la tecnología aplicada en el CIMBESTAP es completamente original, ya que modificaron algunos algoritmos empleados en la simulación de corte de tejidos blandos y el resultado es un software de una calidad superior a la del estado del arte. Por el momento, el software está pensado para entrenamiento de médicos en cirugías laparoscópicas, es decir, intervenciones de mínima invasión en el corte de tejido blandos, como hígado, estómago, tumor y otros. El sistema ofrece la posibilidad al practicante de realizar un corte o una saturación tantas veces sea necesario hasta que domine la técnica. Además, se tendrán diferentes configuraciones o casos y el cirujano podrá ser evaluado para que observe las consecuencias de sus acciones, que serán calificadas como correctas e incorrectas, a fin de lograr un avance en su preparación. El simulador en cirugías virtuales está dirigido a médicos, instituciones de la salud y educativas, aunque por el momento no se puede hablar de un costo, ya que el avance es del 70% y está a nivel de prototipo, no de aplicación tecnológica. Los científicos del CIMBESTAP Unidad Guadalajara consideran que este podría alcanzar los 100.000 pesos. Con este sistema contaremos con cirujanos más precisos. Los científicos del CIMBESTAP Unidad Guadalajara Los científicos del CIMBESTAP Unidad Guadalajara